El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Lo siento en la tierra. 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 Y ya que somos básicamente una masa de moléculas, ¿qué envía nuestro cerebro a las demás partes del cuerpo? ¿Lindsey? Impulsos. Sí. Impulsos eléctricos. Jeremy, voltea a ver a Lindsay. Sí. Sí. Eso es. Muy bien. Acabas de transmitir electricidad. Tu cerebro envió un impulso eléctrico a los músculos de tu cuello. ¿Y qué, qué volteó tu cabeza? Además de lo obvio, ¿qué usaron tus músculos para voltear tu cabeza? Gracias. 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 Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. La mentira, you put water into do. It can be what satisfaction you allow, your water can be burnt, but be taking forever into a cup of wine. Big songべ rebounds, chic, 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 chic ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video